22 de paro de enfermeros de manera consecutiva han manifestado en varios centros hospitalarios de Caracas y de toda Venezuela para exigirle al gobierno nacional la dotación de medicamentos e insumos médicos y sobre todo un salario digno tal y como ellos lo han mencionado que les aumenten el salario o que se les homologuen al salario que devengan hoy en día los militares venezolanos. El día de hoy en el hospital psiquiátrico de Cebu Can, en el estado Miranda, específicamente en el municipio de Sucre, han cerrado esta avenida principal de los chorros, enfermeros, camareros e incluso uno de los médicos de este centro, de este hospital psiquiátrico, doctor Jesús Mata de Gregorio, ha escrito al Instituto Venezolano de Seguros Sociales para llamar la atención del Ejecutivo Nacional y que de este modo logren alguna solución al problema o alguna respuesta a las peticiones que en reiteradas oportunidades han venido haciendo a lo largo de estos 22 días. De inmediato vamos a conversar con uno de los enfermeros de este hospital para que nos comente. Hola, buenos días. Quisiera saber qué es lo que tiene que vivir un enfermero de este centro psiquiátrico y si el día de hoy, pues, por primera vez, al menos a los medios de comunicación, se pliegan a este paro de enfermeros. Sí, bueno, estamos sumados al paro de enfermería, ya lleva un paro indefinido, donde se están haciendo las protestas de las realidades, las protestas de las realidades que se viven en el hospital. Pues, pacientes con escasa comida no reciben la alimentación adecuada, falta de insumos, material, inyectadoras, falta de material de limpieza, las condiciones de hospitalización están cada día más deterioradas, las instalaciones están deterioradas, no reciben mantenimiento adecuado. Y, bueno, aquí estamos buscando el bienestar del paciente, buscando la mejoría, las condiciones del paciente dentro de la hospitalización, los que llegan a la emergencia. Nosotros como enfermeros, como equipo profesional, tanto obreros, médicos, lenceros, camareras, somos los que damos la cara en la institución y diariamente sufrimos, pues, a estas dificultades que estamos presentando, como usted estaba diciendo anteriormente, a nivel de comida, a nivel de medicamentos, a nivel de insumos, y, bueno, sumándonos a estas protestas, pues, porque realmente ya estamos cansados, estamos cansados de estar callados, y ya es hora, ya es hora de sumarnos, ya es hora de protestar, ya es hora de exigir nuestros derechos, el derecho al paciente, el derecho a la salud, y la salud no se negocia, la salud es un derecho para todos y por eso es que estamos aquí. ¡Gracias!